Muy bien, vamos a avanzar, vemos vasijas acá, y las vasijas, depende lo que tenga en su interior, podemos saber si son vasijas que pueden ser utilizadas para bien o para mal, si yo a una vasija le pongo agua, va a tener un buen uso, en cambio le puedo poner veneno y ahí, esa sería una vasija, podríamos decirle que tiene un mal uso. En Romanos 9.21 dice, o no tiene potestad del alfalero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. En Jeremías 18 y 19, no lo vamos a leer ahora, pero calculo que muchos lo conocerán y para los que no les relato brevemente ahí, hace la comparación de Dios que es el alfarero, ¿verdad? Y nosotros somos el barro en sus manos. Y Jeremías 18.11, en un momento hay una confrontación, donde dice lo siguiente, Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, Así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Vemos cómo acá Dios le da la posibilidad de elegir, pero en cambio que eligen seguir, dice, su malvado corazón. Los pensamientos de nuestro malvado corazón. La palabra también dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que nuestros pensamientos son más altos que los nuestros. El punto es, ¿qué nos tocaría a nosotros y qué elegimos ser? Si vasos de honra o de deshonra. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Señor. Alguien, por favor, que lea Mateo 5, del 46 al 48. Claro que sí. Ya que está por ahí Loida, me gustaría que nos ayude entonces a leer Mateo, capítulo 5, verso del 46 al 48. Gracias, querida Loida. Cuando estés libre, puedes hacerlo. Gracias. Gracias. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto mismo los gentiles? Entonces, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias. Guau. Acá dice el 48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Pero, ¿por qué dice perfectos? Aquí está haciendo referencia a Deuteronomio 18, 13, cuando dice, Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, más a ti, no te ha permitido esto el Señor tu Dios. ¿Sí? Vemos como Dios nos da continuamente la posibilidad de elegir, ¿verdad? Entre ser buenos, podríamos decir, y no serlo. Después dice, la palabra perfecto, en hebreo es la palabra también que significa literalmente, podríamos decir, que tiene que ver con ser íntegro, ser recto, sin mancha, sin tacha. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Sí? Siendo que estamos en un mundo donde hay tanta maldad y nuestro propio corazón muchas veces se puede inclinar hacia el mal, ¿cómo es posible? Y, según Timoteo 3, 16, 17, dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tenemos una guía, tenemos la clave, ¿sí? Es la misma palabra de Dios que nos va a dar todas las herramientas, ¿sí? Para poder seguir aquellas cosas que el Señor quiere. Ahora, ¿lo podemos hacer solos? No. De hecho, el Señor en Juan dijo, separados de mí, nada podemos hacer, ¿no? Necesitamos esa dependencia continua. ¿No? Qué bueno, ¿no? Tener la posibilidad de tener la palabra y de tener al Señor que es quien nos aliente, quien nos ayuda. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, pero, ¿y el malo que le va bien? Podemos decir entre comillas, ¿no? Pero el malo sigue su vida, ¿cuánta maldad vemos, no? Y a veces uno se puede llegar a plantear, pero él al final hace lo que quiere. Pero la palabra también dice que el camino, el fin, el fin es malo, dice. Al que le parece bueno, pero su fin será malo, dice Probeberio, ¿verdad? Nosotros vemos un segmento de la historia. Entonces, en nosotros no tiene que estar tanto el cuestionarnos, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo sí guardo? ¿Por qué yo sí hago o no? El Señor nos pide que seamos, que nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? Y en Juan, 21.20, una oportunidad, Yeshua con Pedro tuvo un diálogo, donde él le dijo, paso lo siguiente, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Eso tiene que ser en nosotros un sentir, ¿sí? El saber que el Señor nos dice, sígueme vos. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, síganme entonces. Yo dividí el Salmo en tres secciones, y ustedes me preguntarán por qué yo hablé antes de esto, de los malvados y demás, porque el Salmo justamente habla, pide David una oración en contra de estos malvados, ¿verdad? David está pidiendo que Dios actúe, que Dios intervenga frente a los malvados. Y la división que yo hice, que pueden haber otras, por supuesto, pero a mí me resultó esto para este estudio, en primer principio puse del 1 al 5, descripción de los malvados, está describiendo a los malvados, David. Del 6 al 9 son sugerencias que David le hace, sí, a Dios, para la destrucción de estos malvados, de los cuales él está hablando. Y por último, la respuesta al justo, ¿sí? Por lo general hemos visto que en un Salmo, quizá, David empieza, sí, con una descarga, empieza esa oración, ese clamor, como exponiendo todo lo que le pasa. Pero es como que entrando al final, sí, recapacita, y siempre viene con esa palabra, pero Señor, más tú Señor, ¿no? Y bueno, y en esta oportunidad el Salmo termina diciendo, dando una respuesta a ese justo que clama. Vamos a entrar un poco ahora, sí, al contexto del Salmo. Lincoln, te voy a pedir que elijas vos, o si querés leer vos, 1 Samuel 1.25, que nos va a ayudar a entender en qué contexto David escribe este Salmo. Claro que sí, amiga, importantísimo el contexto. Le quiero pedir a Patricia López, que es nuestra invitada al día de hoy, que esperamos que siga estuendo con nosotros, que nos ayude estudiando, leyendo 1 Samuel 26, del 1 al 25, para entender el contexto de lo que estamos viviendo en el Salmo. Patricia, ¿estás por ahí? Perfecto, supongo que Patricia lo está buscando, ya un ratito me encuentra. Sí, estaba buscando. Perfecto, Patricia, muchas gracias. Que lea desde... Primera de Samuel 26, del verso 1 hasta el verso 25. Ya, desde el verso 1, ¿no? Sí. Vinieron los ifeos a Saúl en Kabat, diciendo... ¿Desde allí sería? ¿O no? Sí. Hola, sí. El 25. 25. O el 26, Clau, porque tienes anotado 1 Samuel 26. Sí, hasta del 1 al 25, si puede ser. Ah, ok. Si no, si lo tiene en otra mano, no hay problema, Patricia, no te hagas problema. Y dieron los ifeos a Saúl en Kabat, diciendo... ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zip, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zip. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que hasta el oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Acner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Mielet, Eteo y a Bizaid, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Bizaid, yo descenderé contigo. ¿Sigo? Al 25. Sí, hasta el 25. David, pues, y a Bizaid fueron de noche al ejército, y de ahí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Acner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo a Bizaid a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Bizaid, no le mates, porque, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además, David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla, perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó, pues, David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni extendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y a Agner, hijo de Ner, diciendo, No respondes, Agner. Entonces Agner respondió y dijo, ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Agner, ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira, pues, ahora donde está la lanza del rey, y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, Mi voz es, rey señor mío. Y dijo, ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga, pues, ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiste por los montes. Entonces dijo Saúl, He pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa, hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa, hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, Bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú, cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Muchas gracias Patricia. Espléndida lectura, de verdad un capítulo precioso. Muchas gracias amiga. Gracias. Bien, acá vemos como Saúl vuelve a perseguir a David, está muy ligado al Salmo anterior. Por supuesto, donde esta persecución continua, siempre esta persecución que tenía Saúl con David, pero en cambio vemos que acá vuelve, porque lo que acaba de leer acá, acabamos de leer en la palabra, en primera de Samuel, yo soy los dos primeros, que vinieron los ifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Como le empezaban a recordar a Saúl, lo empezaban a hostigarlo otra vez cuando leí, pero mirá, está David escondido. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zip, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zip. Y otra vez, Saúl vuelve a perseguir a David, otra vez David, entonces, obviamente es perseguido por Saúl. En este contexto, es que David escribe este Salmo, donde se refiere a los malos que insisten, a los malos que vuelven a atacar, donde pide justicia a Dios sobre los malvados. Y ahora sí entramos de lleno al Salmo, empieza diciendo al músico principal, sobre no destruyas, mixtán de David, ya hemos visto, sí, lo que es al músico principal, que se refiere al que venciere, sí, al que venciere es que yúa, sí, sobre no destruyas, se puede referir a un grupo de cantos, y con un tema en común, también veíamos que no destruyas, es porque los mismos, lo incitaban a David, los mismos amigos, de que atacara al rey Saúl, pero en cambio, David sabía que no podía tocar el tranquilo del Señor, sí, que si tenía algún agravio en contra de su vida, o algo que hacer, era Dios mismo el que se iba a ocupar, pero no le tocaba a él esa parte de, de hacer justicia por sus propias manos, o de hacer venganza, sí, y por otro lado, hacer esto, lo iba a llevar a él también, a corromperse a sí mismo, sí, entonces era no destruir al otro, no corromperse a sí mismo, por desagradar a Dios al hacer esto, y vemos lo que sigue, dice mixtán de David, mixtán de David, es una palabra en hebreo, puede traducirse como escrito o grabado, o una inscripción sobre una tabla, otras traducciones sugieren himno o poema, en definitiva, sea como sea, vemos que es una intención de permanencia del mensaje que brinda este salmo, que perdure este mensaje, y qué bueno es tener presente este salmo, porque malvados siempre van a ver, entonces recordar que el Señor es el que se ocupa, así como lo hizo David, que él descansaba y confiaba en la mano del Señor, porque en definitiva, como dijo un amigo muy querido acá por todos, Dios es el que juzga, a nosotros nos toca amar, Lincoln debe patentar esa frase, y el primer versículo dice, oh congregación, pronunciáis en vano justicia, juzgáis rectamente hijos de los hombres, según comentaristas, la palabra que se traduce como congregación, está relacionada con la palabra del him, jueces, y esto lo hace hablando acerca de los líderes que estaban en el ejército de Saúl, que lo llevaban a Saúl, obrar de mala manera, y en la pregunta dice, cuando dice pronunciáis, en verdad justicia, en la pregunta que está haciendo en Hebreo aparece la palabra emuná, es decir, que pregunta, ¿están juzgando ustedes con emuná, con fidelidad a la Torah? Emuná se traduce en español como fe, pero fe significa fidelidad, fidelidad, entonces podemos preguntarnos qué significa tener fe, Santiago 2, 14 al 17, Patry, ¿podés leer Patry Danielu? ¿O alguna que lo tenga? Dame un segundo que lo busco, Santiago 2, 14 al 17, por favor. ¿De qué sirve hermanos míos, que alguien diga que tiene fe, si no tiene obra, acaso puede tal fe salvarlo? Si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Gracias. Vemos cómo no es una cuestión de palabras nada más, sino de acción, y debe estar acorde, ni accionar a lo que creo. Entonces, la fidelidad, la muna, está íntimamente relacionada con la palabra verdad, y verdad, y verdad es su palabra, y verdad es su palabra, sus mandamientos, verdad, si yo obro de acuerdo a su palabra, voy a estar obrando de acuerdo a su verdad. Y David, les está cuestionando esto a los jueces, del ejército de Saúl, él les pregunta, si ellos se están juzgando de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la verdad. El versículo 2 dice, antes en el corazón maquinan iniquidades, hacéis pesar la violencia de sus manos a la tierra. El 2 dice, maquinan iniquidades, y sabemos que iniquidad es transgresión a la Torah. La pregunta es, ¿cómo se debe juzgar a una persona que se presume inocente? Levítico 19.15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y acá David, con todo esto, nos está dando, podemos decir, un principio. Él nos está diciendo, cómo debemos apelar, y cómo debemos enfrentarnos, a estas autoridades, que a nuestro entender, y a la luz de la palabra, están transgrediendo. Él les pregunta con humildad, y los confronta con la verdad. Le dice, ¿acaso no está? ¿Acaso están haciendo como la palabra? ¿Cómo decir? ¿Acaso no está escrito? Versículo 3. Si apartaron los impíos desde la matriz, se desviaron hablando mentira desde que nacieron. La palabra impío, es rayá, esto habla de moralmente algo malo, perverso, ya es como hay una perversión, y hay una maldad en ellos. Y vemos, hay un caso que tenemos en la palabra, Esaú, ¿se acuerdan? Que está, cuando estaba ya desde el vientre, de la madre, Esaú, ya mostraba tener pleitos, ¿sí? Con su hermano. Y el versículo decía, vuelvo atrás, dice, desde la matriz, ¿sí? Y acá, porque esta imagen, la matriz, ¿sí? Es el útero, el seno materno, ¿sí? En hebreo es Regem, y me llamaba la atención, que ya lo hemos escuchado alguna vez, pero lo quería dejar registrado, que tiene como las mismas letras también de Rajamim, ¿sí? Misericordia. Esa misericordia de Dios, que es esa misericordia tan profunda, ¿sí? Que es desde lo profundo, Dios tiene misericordia, y en el vientre se gesta vida, ¿sí? En el vientre de materno se gesta vida, y eso es lo que hace Dios con su misericordia, ¿no? Cada mañana, dice la palabra, que son nuevas sus misericordias. Muy bien, esta es la primera parte, entonces, del Salmo, vamos a pasar, cuando David empieza a describir, cómo es la actitud, cómo es el accionar, cómo son estos malvados. Versículo 4, dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el cantador sea, y buscando un poco de los, esto de la serpiente, y cómo era el tema de los encantadores, porque acá se referencia, me llamó la atención, porque en internet decía, que la primera vez que se hace referencia a estos encantadores de serpientes, está en la Biblia, está justamente escrita en la palabra de Dios, o sea que desde allá, por algo David lo dice, desde aquellos tiempos remotos, existían estos encantadores de serpientes. Y bueno, acá un dato curioso, podríamos decir, dice, cuando las cobras envejecen, pierden el oído, y solo escuchan del otro oído, pero por estar arrastrándose en la tierra, les entra tierra en el otro oído, y ya no escuchan nada. Así que por más que el encantador toque la flauta, la cobra ya no escucha, y se vuelve peligrosa, de manera que a veces hasta le tienen que sacar los colmillos, para que no se vuelvan peligrosas por el veneno que tienen. ¿Pero por qué esta comparación hace David? Porque así era Abner, el general del ejército de Saúl, que por más que veía y todo él, hasta negaba los hechos, le negaba en la cara al rey Saúl, y algunos comentaristas dicen que él fue capaz de demitir esto que había hecho David, diciendo, no, él seguro el pedazo de tela no te lo cortó. No, en realidad que ya habíamos estudiado el sábado pasado, no, lo que era, no era un pedazo de tela cualquiera, ¿sí? Él le dice, no, lo habrá encontrado, se habrá enganchado, o sea, este Abner era testarudo y celoso de David, ¿sí? Y por más que le digan, no entran en razón. Y hay muchas personas que uno, por más que les hable, y por más que les quiera enseñar, no entran en razón, ¿sí? Entonces, David compara a estas personas como una serpiente, que no escucha y encima se arrastra, y queda cada vez más sorna. Vamos a ver las sugerencias que David le da, ¿sí? Para estos malvados. Dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh eterno, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, ¿sí? Y acá hace una referencia al diluvio, en Génesis capítulo 6, que dice que a Dios le dolió en su corazón, y que Dios mandó un juicio a través del diluvio de aguas, y castigó al hombre, y volvió a empezar. Después en el 7, dice, cuando disparen sus aetas, sean hechas pedazos. El 8, pasen ellos como el caracol que se deslíe. No sé quién vio alguna vez el rastro que deja el caracol, ¿sí? Que al principio uno lo ve, pero después ya una vez que se secó, ya está. No hay rastro, no dejo rastro. Y él pide eso, que el paso del malvado, si bien en su momento uno lo ve, pero que no deje rastro. Y podemos ver cómo hay consecuencias, muchas veces no lo vemos en el momento, pero a lo largo del tiempo vemos que la descendencia de Saúl, ¿sí? Cómo fue, en cambio, cómo fue la descendencia del mismo David, del cual vino el propio Mesías, Yeshua. 8, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. ¿Qué es decir? Antes de que empiece a hacer calor la olla, vieron que empiece a hervir, ¿sí? Ellos sean arrebatados, ¿sí? En otras palabras, Señor, te pido antes de que envejezcan, que mueran. Que no le den larga vida. Eso es lo que está pidiendo David. Uno piensa a veces, ay, que era muy bueno, porque tenemos distintas visiones, ¿sí? Del rey David, y si bien era bueno, él también fue guerrero. Y él sabe diferenciar lo que es tratar a una persona que es buena y aquel que empecinadamente es malvado. Y esto no nos lleva a nosotros a estar con el látigo frente a las personas malvadas. Pero sí entender que aquel del cual Dios tenga misericordia y aquel del cual se arrepienta, Dios siempre va a perdonar. ¿sí? Pero están los que no quieren y de los que, aquellas personas hasta que son usadas para mendecir naciones, para llevar a una nación a corromperse. Entonces, ahí tenemos que pedir sabiduría al Señor como tratar. Pero entender que el Señor es justo. Y eso es lo que está pidiendo David. Ese corazón tenía David que si bien él amaba la misericordia de Dios, sabía que también Dios era justo y que da a cada uno conforme a sus obras. Entonces uno puede decir, wow, si da conforme a sus obras estamos fritos porque todos pecamos y estamos lejos de la gloria a Dios. Pero podemos hacer arrepentimiento. Siempre que nos arrepintamos, siempre que volvamos a Dios, Él nos va a perdonar. Y entonces va a ser conforme a nuestra obra también, que fue habernos arrepentido. Como decíamos al principio, hay vasijas que son para honra y para deshonra. Y el Señor siempre nos va a dar la oportunidad como cuando los confrontaba en Deuteronomio. Elige hoy. Elige hoy entre la vida y la muerte. ¿Qué elegimos hoy? Tendríamos que preguntarnos. Frente a una necesidad. Frente a X situación. ¿Cómo elijo responder? Frente al agravio. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta para terminar. El 10 y el 11. Dice respuesta al justo. Se alegrará el justo cuando viene la venganza. Sus pies lavarán en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Y hermanos, creo que esto nos tiene que dar un gran consuelo. ¿Sí? Y saber de que el Señor es justo y que el Señor es, dice la palabra, galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Quizás hoy hay situaciones que uno no encuentra, como decía en la canción al principio, no encuentra la respuesta, pero entender de que Dios ya conoce el final de la historia nos debería dar paz y saber que suya es la venganza. ¿Sí? Evitemos esta actitud y de vengarnos por nosotros mismos y seamos imitadores de esta actitud que tuvo el Rey David. No es que amaba al malvado, a los malvados o que los elogiaba, pero los entregaba en las manos del Señor. ¿Sí? Y una pequeña conclusión, haciendo referencia justamente a esto, podemos estar en dos situaciones, o podemos ser de las vasijas que estamos luchando para vencer tentaciones, para cambiar, o podemos ser de los que recibimos mal. Y la palabra acá, en conclusión, puse, perdón, a ver, y acá yo puse, si somos de los que nos cuesta cambiar y hay alguna tendencia perversa, clamemos y confiemos que el Señor dará la victoria ya que tiene misericordia de todos aquellos que se vuelven a él. Y si estamos, si somos del otro lado, si somos de los que estamos padeciendo persecución de personas malvadas, engañadoras, confiemos que el Señor todo lo ve y Él será nuestra justicia. Y acá elegí para terminar una canción que habla de que Él nos va a rescatar. ¿Sí? Ya sea que estemos siendo perseguidos por nuestra propia carne, nuestra propia confupiscencia, o que el enemigo, que los enemigos externos a nuestras propias debilidades sean las que nos quieran atacar. Así que vamos a poner ahora, si comparten conmigo, vamos a esperar que cargue y espero que, como dice acá, el Señor nos rescata. ¿Sí? De la situación que sea. David era un convencido que Dios lo iba a rescatar y que no era Él el que tenía que obrar. Así que vamos a poner esta canción. Está cargando. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias, querida Claudia. Esto ha sido Salmo 58 desde Zucatavid, Buenos Aires, con nuestra hermana Claudia Benicia. Gracias, ha sido una bendición. Salmo 58 de Zucatavid. Salmo 58 de Zucatavid. de Zucatavid. Salmo 58